Parece lo mismo, pero no lo son. La impresión 3D tiene que ver con impresión de objetos de forma rápida y generalmente limitada. Ahora, hoy vamos a hablar de fabricación aditiva. ¿Qué es la fabricación aditiva? Bueno, tiene que ver con todo lo que se fabrica en impresión, pero adicionando elementos. Esto es una gran industria, una gran oportunidad de negocios. Hoy estamos en Che3D y vamos a hablar con Tomás, que es el CEO de la compañía, para que nos cuente un poquito cómo es este gran negocio. Miren, les voy a dar un dato. IDC dice que para el año 2022 va a haber más de 22.700 millones de dólares de inversión en esto. Y más del 50% de lo que tiene que ver con impresión aditiva tiene que ver con un montón de industrias, manufactura, medicina, componentes. Un gran negocio, una gran oportunidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Chernov. Hace 7 años fundamos Che3D. Hace 10 años trabajo con la tecnología de impresión 3D o fabricación aditiva. Hoy, Che3D ayuda a las personas a fabricar sus ideas. La fabricación aditiva es una tecnología increíble porque nos permite material, un objeto virtual al mundo físico. También, el escaneo 3D nos permite llevar un objeto del mundo físico al mundo virtual. ¿Cómo podemos usar esta tecnología para mejorar nuestros procesos si somos una empresa o fabricar nuestras ideas si somos una persona? Primero, tenemos que conseguir un archivo. El archivo lo obtenemos tanto diseñándolo nosotros en 3D, descargándolo de internet o escaneándolo. Luego tenemos que procesar el archivo para elegir la calidad, la cantidad de piezas, el tamaño y otras tantas variables, que ahí está el arte de la impresión 3D. Luego que tenemos el archivo ya procesado, lo mandamos Wi-Fi a la máquina, lo ponemos en un pendrive, la máquina lo fabrica. Si es un equipo muy económico, de jovista, tal vez tenemos que ponerle un poco más de mano a la máquina. Y si es un equipo más avanzado, vamos a obtener un resultado más automático. Y luego, a disfrutar la pieza. ¿Cuál es el meollo, el ki de la cuestión con impresión 3D? Las ideas. Porque las máquinas no tienen limitación de forma. Entonces, la forma en la que nosotros pensemos que podemos cambiar nuestra realidad es la forma y el valor que nos van a aportar las máquinas, las impresoras, tendrían nuestra vida cotidiana. Ahora que ya conocen un poco más de esta tecnología, los invito a que vengan del otro lado, del lado de los hacedores. No quedarse mirando como otros cambian la realidad. Así que bueno, anímense y vengan a fabricar sus ideas.